Este hotel en Japón, el Nishiyama Onsen Keiyunkan, es un lugar muy pero muy especial, realmente único. Y para entender por qué, veamos esta gráfica de barras en donde podemos apreciar cómo el promedio en años de vida de las empresas del SP500 desde los años 1960 ha ido decayendo paulatinamente. Esto quiere decir que con cada año que pasa, los negocios, las empresas duran menos tiempo de operación desde que se fundan hasta que se venden o quiebran. ¿Pero qué tiene que ver esto con el hotel que mencionamos al principio? Pues agárrense, este hotel fue fundado en el año 704 y ha sido manejado por 52 generaciones de la misma familia. Esos son más de 1300 años de existencia. Han sobrevivido pandemias, guerras, hambrunas, terremotos, hasta los samuráis probablemente se hospedaban allí. Que hoy, al 2023, siga operando lo hace el negocio más antiguo de todo el planeta.